En estas fechas decembrinas, cuán preciosa es la temporada sagrada de la Navidad. Vamos gracias por estos momentos de unión familiar. Es donde usamos las mejores tarjetas para llamar a nuestros amigos y familiares en Ecuador, Salvador, Guatemala, México, para volver con ellos, aunque estemos lejos, y querer decirles, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!